Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a su canal local de Mieto, pasamos a revisar todo el informe y las noticias. Y así damos inicio al informe y las noticias y le contamos cuál es la gastronomía típica en estas fiestas patria. Durante las fiestas patrias, las familias y los amigos comparten su alegría alrededor de algunos de los platos más típicos de la comida chilena y bebidas festivas para amenizar aún más el ambiente, acompañándonos en este tour gourmet y disfrutando de las fiestas patrias con estas comidas y bebidas tradicionales. Asados. Durante la semana del 18, todo Chile se inunda con el aroma tentador y sabroso del asado. La tradicional cocina a la parrilla de nuestro país. Los chilenos han perfeccionado su arte de cocinar carne a las brasas, cosa que hace más evidente al observar los variados tipos de asados que se preparan durante esta semana festiva. El clásico asado a la parrilla consiste, tal como lo dice su nombre, cocer carne, pescado o verduras sobre una parrilla de metal bajo la cual se encuentra un buen cúmulo de brasas. Cada chef parrillero tiene su método favorito para preparar la carne, lo cual depende de factores tales como el momento que se aplica la sal y si esta es de mar o de mesa, también el tipo de carbón o madera que se utiliza para las brasas e incluso el modo en que se enciende el fuego. Algunos efectúan ciertos cortes específicos en la carne para lograr una mayor cocción, mientras que los más puristas afirman que más crudo y más jugoso es mejor. Entre los aliños más comunes se incluye pimienta, ajo, orégano, hinojo, cilantro y merquén, una mezcla de especias ahumadas nativas de Chile, muchos de los cuales pueden formar parte del tradicional chimichurri que el asador prepara previamente. Los parrilleros chilenos también acostumbran verter algo de alcohol que está bebiendo sobre la carne, generalmente cerveza o vino e incluso dependiendo de su estado etílico, chicha, una bebida dulce y ligeramente alcohólica que es muy popular en estas festividades. El asado al palo consiste en con ser el animal completo, usualmente cerdo o cordero, empalado con una vara o espada y sosteniendo sobre una cuenca cavada en la tierra repleta de brasas. Y los chinchineros una tradición genuinamente chilena. Es posible que al estar caminando por las calles de Santiago o tomando un café lo sorprende al ritmo de un bombo musicalizando el ambiente. Al contrario de lo que pasaría en otras ciudades latinoamericanas, probablemente este sonido no provenga de un círculo de tambores, ni de un músico callejero cualquiera, sino de chinchineros, artistas callejeros típicos del país. Los chinchineros tal como los conocemos hoy en día, deambulan por las calles de Santiago y Valparaíso, además de otras ciudades como Concepción, Iquique, Talca y Curicó. Algunos tocan en las esquinas, plazas y mercados, mientras otros solo trabajan en eventos privados y festivales. Incluso algunos chinchineros chilenos han sido invitados a festivales internacionales de organilleros en Europa, donde nadie puede igualar su característico estilo de baile. Es una tradición que debe aprenderse desde la infancia, de otra forma es prácticamente imposible. Saavedra comenzó a aprender el oficio de su tío a los 7 años, y en la actualidad le está enseñando a su hijo, esta es la tercera generación de chinchineros de mi familia. La situación que menciona Saavedra no es rara entre chinchineros. La práctica tiende a pasar de generación en generación, de padres a hijos que luego se integran en dúos o grupos más grandes de familiares. El chinchinero chileno y su historia. El chinchinero lleva un bombo amarrado a su espalda y dos largas varas de madera que le permiten tocarlo. El bombo tiene unos platillos encima y estos a su vez se sostienen con una cuerda al pie del chinchinero. Mientras el artista baila energéticamente haciendo acrobacias, el sonido de los platillos y el bombo acompañan sus movimientos. Una mezcla de tap, giros a alta velocidad, vals, danza folclórica y movimientos derivados del tango acompañan los siempre cambiantes y absorbentes ritmos. La tradición chilena del chinchinero se remonta a los años 20 en la región metropolitana de Santiago. Inicialmente el chinchin o el bombo portátil se pensó para acompañar a los organilleros del país, quienes tocaban un organillo con cuerdas, generalmente junto a su característico mono mascota. En esta época se consideraba a los chinchineros como acompañantes de los organilleros, a pesar de que casi no se hacían notar para no distraer a la gente de la atracción principal. No obstante, ya en la época de los 30, los chinchineros habían comenzado a adoptar tímidos pasos de baile que no son nada comparados con los intencados pasos que realizan hoy en día. La danza del chinchinero se remonta a don Héctor Lizana Gutiérrez, quien desarrolló el característico baile a fines de los años 30. En la década del 60, los chinchineros ya habían llegado a la ciudad portuaria de Valparaíso. En muchas ocasiones trabajaron en espacios públicos junto a organilleros, afiladores de cuchillos, fotógrafos, faroleros y vendedores de diarios. Con el paso del tiempo, estas profesiones se volvieron obsoletas o comenzaron a trabajar de forma separada, dejando intacta solamente la alianza entre organilleros y chinchineros, el dúo original. En la actualidad está aumentando de a poco la cantidad de organilleros, pero el leal e inquebrantable chinchinero es quien realmente ha revestido el paso del tiempo. Mantengan sus ojos y oídos abiertos mientras disfrutan de las templadas noches primaverales y aprovechen de dar un paseo por las calles de Santiago, sus concurridos mercados y animadas plazas. Con algo de suerte y paciencia, puede que se tope con uno o dos chinchineros. ¿Quiere saber si usted es beneficiario del bono logro escolar? Vamos a ver la siguiente nota. La mitad de los alumnos con mejoramiento recibirán 51.500 pesos, mientras que el segundo mejor rendimiento, 30.900, se pagará hasta el 20 de este mes. Hoy comenzó a pagarse el bono de logro escolar, beneficio destinado a familias que tengan entre sus integrantes a estudiantes de entre quinto básico a cuarto medio que permanezcan al 30% más vulnerable de la población y se encuentren dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su promoción. Para saber si la persona pertenece al 30% de la población más vulnerable, se considera la información contenida en la ficha de protección social. Otro de los requisitos son alumnos de hasta 24 años de edad y asistir a establecimientos de enche ancha básica o media reconocidos por el Ministerio de Educación. Según el Ministerio de Desarrollo Social, la mitad de los alumnos con mejor rendimiento recibirán 51.500 pesos, mientras que el segundo mejor rendimiento, 30.900. Ambos montos están ajustados según el IPC del 2014. El bono que forma parte del ingreso ético familiar se pagará hasta el 30 de septiembre. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Tonto como apartado del mundo. No hace ninguna diferencia el que sea más chica. No significa que no tenga derecho a expresarme. ¿Por qué vencí así? Yo no soy un cabre chico. Se lo diría en la cara. José Esco Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Encuentra que lo que digo es tonto. Él sabe más. No lo justifiques. La manipulación es una forma de violencia contra las mujeres. Si quieres saber más sobre la violencia contra las mujeres, llama al 800-104-008. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Servicio Nacional de la Mujer. Gobierno de Chile. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Mujeres, es nuestro derecho vivir sin violencia. Y le contamos que llama a postular como carabinero administrativo. Una nueva oportunidad para ingresar a las filas de carabineros de Chile está entregando esta institución al abrir un proceso de postulación para el curso de cabo segundo de secretaría. Quienes sean seleccionados solo deberán cumplir funciones administrativas teniendo la misión de desempeñarse con las jefaturas de los diferentes estamentos institucionales en los procesos administrativos, legales y reglamentarios. Quienes deseen postular deben cumplir con algunos requisitos, como ser chileno, soltero, edad, varones entre 18 y 26 años y mujeres entre 28 y 23. Estatura mínima, varones 1,68 m y damas 1,60 m. Situación militar al día, tener cuarto medio rendido al momento de ingresar al curso y acreditar salud compatible con las funciones a desempeñar. Asimismo, deseable un alto nivel de manejo en Word y Excel, así como tener amplio dominio en dactilografía y taquigrafía. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 23 de septiembre en la Oficina de Postulaciones de Carabineros, ubicada en Avenida Ricardo Vicuña 405, en Los Ángeles, y el proceso de selección incluye un examen psicológico, exámenes médicos, de conocimiento, pruebas físicas y una entrevista personal, además de una prueba práctica de dactilografía. El curso, que se iniciará el próximo año bajo la modalidad de internado en la Escuela de Suboficiales de Carabineros, tendrá una duración de dos semestros académicos y la enseñanza será gratuita. Tras este periodo de instrucción, los nuevos cabos de secretaría obtendrán todos los beneficios que entrega esta institución a sus funcionarios de planta, como estabilidad laboral y económica, acceso a estudios técnicos y universitarios, jubilación y desahucio, entre otras garantías. Y en la provincia del Bio Bio, se realiza el primer campeonato de vela en el Bio Bio, se hará en el Parque Angostura. Participarán escuelas de navegación a vela de la zona, específicamente clase Optimist, novicio, menores de 11 años, intermedio de 11 a 13 años y avanzado de 13 a 15 años. También clase Láser en todas sus categorías, estándar radial 4.7 y clase Sunfish. Los competidores quedaron exentos de pago de inscripción y se considerarán inscritas a aquellas tripulaciones que confirmen su participación en la página web www.angosturadelbiovio.cl hasta el miércoles 23 de septiembre a las 23 horas. Es por ello que a los competidores se les solicitó respetar la normativa para organizar adecuadamente el tema de colaciones y en el caso de ser necesario alojamiento. La competencia se inicia a eso de las 10 de la mañana con la recepción y bienvenida de las delegaciones en la playa pública de Quilaco y el ingreso será por el camping Trompe el Bueno. Al mediodía se realizará la reunión con los capitanes de cada equipo y a las 12.30 está pactado el comienzo de la regata. El término se estima que será a eso de las 16 horas y media hora más tarde se hará la ceremonia de premiación. Vamos a una pausa y de inmediato volvemos con más noticias. Toma, aquí está tu licencia de conducir, pero quiero que sepas que al tenerla también tienes en tus manos mi joyita. Los ojos de mi hija. A mis mejores amigos. A mi vieja querida. Mi trabajo. Mis piernas. Mi futuro. Mi vida. Tener la licencia en tus manos es tener lo más valioso de ti y de todos. La licencia no es un derecho, es un privilegio. Conacet, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile. Yo les quería el derecho de poder opinar. Adultos de Chile, tenemos algo que decirles. Escúchenos. Hablo todo el rato y no me pescan. Simplemente por la edad que tengo. A ellos no les gustaría que los trataran así. Pero como ellos son los que mandan, yo creo que la opinión de todos vale mucho. Cada niño tiene derecho a jugar y a opinar y también a dormir. Consejo Nacional de la Infancia. Ministerio y Secretaría General de la Presidencia. Gobierno de Chile. Estamos presentando... TVSUR Noticias. Y ya estamos de vuelta y le contamos que la rayuela sigue avanzando en Los Ángeles y paraliza durante esta semana. Este deporte típico criollo, que durante un tiempo ya es considerado como deporte nacional, por lo cual ahora puede recibir beneficios del Estado, ha sido avanzado con fuerza durante el último tiempo en Los Ángeles. Algo que a los 12 clubes que componen la Unión Comunal Local agradecen, ya que se perfilan como una de las más activas de esta zona geográfica. Es por eso que ya jugándose la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de rayuela, los resultados del fin de semana recién pasado son los siguientes. Las Américas se enfrentó a Sol de Bio Bio, empatando a 12 puntos. El Pedro Aguirre Cerda ganó, sin la holgura que lo caracteriza, a El Sauce, por 14 a 10 unidades. Colo Colo perdió ante el esfuerzo, cediendo puntos. El resultado fue de 10 a 14. Los Carreras repartió puntos ante Bernardo O'Higgins, con un marcador igualado en 12. Escritores de Chile obtuvo solo 8 unidades, ante Oro Verde, que sacó 14. Por último, Oro Empeyo ganó cómodamente a El Palto, por 18 a 6 puntos. Fiesta de la Chilenidad se realizará en Santa Bárbara, así que quedan totalmente todos invitados a celebrar las Fiestas Patrias. Ven a disfrutar en familia de una nueva versión de la Fiesta de la Chilenidad, año 2015, en el Estadio Municipal de Santa Bárbara, René Correa Hermosilla. Desde el 17 al 20 de septiembre, entrada liberada, juegos populares, concursos, música chilena, comidas típicas, show y mucho más. Te esperamos en la Fiesta de la Chilenidad Santa Bárbara 2015. Invita a Ilustre Municipalidad de Santa Bárbara. Y bien, quedan totalmente informados con las noticias de inmediato, nos vamos con la entrevista, tomamos chat y a continuación con todo el informe del tiempo, que pasa un excelente fin de semana y a celebrar bien el 18 de septiembre. Isabel Allende, la senadora y presidente del Partido Socialista, dijo que todos los representantes políticos, todos nosotros, dijo, se refería a los políticos, hemos sorteado la ley, o sea, hemos vulnerado la ley. Todos hemos usado un resquicio, todos sin excepción, todos remachó. Le torcimos un poco la nariz a la ley. En el mismo discurso están José Miguel Insulza, que no se aguanta las ganas de ser candidato presidencial, Jorge Correa Sutil, todos se han sumado al coro de los todos. Eso de todos, que todos son culpables de la corrupción, todos somos culpables, es el camino a la impunidad, porque todos es lo mismo en este caso que ninguno. Esto es algo muy católico. Todos somos responsables de los malos del mundo y nos golpeamos el pecho y pedimos naturalmente que la absolución. Hemos sido duros, sí, aquí, hemos sido duros contra la corrupción, tanto contra corruptores como contra corrompidos. Y justamente por el hecho de ser duros no es posible la generalización. Por eso, verdad, porque eso es lo que hay que buscar, y si la ciudadanía así lo decide, perdón, o si no, sanción, pero contra personas determinadas. Estamos en contra del coro generalizado de todos, porque se va generalizando el coro. El silencio de la UDI respecto de Jovino Novoa hace que quienes permanezcan en silencio se transformen en cómplices o en cubridores. Y por lo tanto, incluso mucha gente joven de la UDI que no ha tenido ninguna responsabilidad en el boleteo, ese boleteo infame, que no han sido asesores, que no... Bueno, ellos se transforman en cómplices. Por eso es importante que la gente hable. En la UDI todos se están transformando en cómplices post. Todos los que no han participado justamente porque el silencio también los suma en el todo. Pero es importante hacer las distinciones. A los políticos que no han dado boletas falsas, a los que no se transformaron en autores de informes verbales o esas simples maquetas de informes, pensemos en ellos, pensemos en los políticos honestos, en aquellos que perdieron elecciones solo por ser decentes. Hoy nadie se acuerda de ellos. Pero también quiero recordar a los empresarios, a los empresarios que han tenido que competir sin comprar a políticos, que han tenido que competir o compitieron sin disponer del lobby, que no tuvieron redes de influencia. Algunos de esos empresarios ya no existen porque quebraron. Nadie los recuerda. No hay palabras para los honestos. Y hoy queremos recordar también a los empresarios honestos, aquellos que no se parecen a los Luxi, a los Angelini, a los Sayé, a los españoles de Aguas Andinas y de Nersis, ni a los colombianos de Alsacia. Endesa, que ahora está en manos de Enel, la italiana, dijo que como medida de transparencia, emitió un comunicado público, que como medida de transparencia ya no usarán el lobby externo. O sea, están relacionando la transparencia con el lobby. Los lobbyistas chilenos callados. y dijo que no utilizará las asesorías o consultoras de los PEP. Esto es una nueva sigla en Chile. ¿Sabe lo que es un PEP? Los PEP son las personas políticamente expuestas. O sea, los políticos que ya no van a contratar consultorías o asesorías de PEP, personas políticamente expuestas, a menos que sean imprescindibles y en ese caso va a ser con la autorización de todo el directorio en forma pública y todos tendrán que hacerse responsables. Medidas de transparencia que no existían porque ellos también corrompían la política. Me imagino que si el asunto es serio, si esta eléctrica es seria, deberán despedir en los próximos días al presidente de Nersis, a Jorge Rosenbluth, el recaudador de la campaña de Michel Bachelet, justamente porque él no ha sido transparente. Isabel Allende, la senadora, tuvo que explicar en algún momento por qué, cómo entiende esto de que Enrique Correa, el hombre fundamental de la transición, el lobista por excelencia, sea el asesor personal de Julio Ponce Leroux, el yerno del general Pinochet, el que se enriqueció gracias al general Pinochet, el que hizo las grandes privatizaciones en Chile y al mismo tiempo Enrique Correa, insisto, junto con asesorar a Julio Ponce Leroux, es el vicepresidente de la fundación Allende. Recordemos que Soquimich tenía un directorio y tiene, un directorio de Pinochetistas, o sea, está con el golpista y al mismo tiempo o de los que nunca ha renegado del golpe y al mismo tiempo está con aquellos o con la fundación Salvador Allende, o sea, al que sufrió el golpe. Cuando se le hizo la pregunta Isabel Allende ¿cómo entiende esta doble faz de Enrique Correa? Dijo, muy simple, porque ella tiene mucho que ver con la fundación Allende, usted comprenderá, dijo algo muy simple, es que somos amigos y ahí se cortó la conversación, ahí termina todo, somos amigos. Justamente, esto es lo que se pretende terminar, no todos son iguales, no todos se le han torcido la nariz a la ley, no se puede mezclar vinagre con aceite, porque se van a separar, entonces separemos, busquemos a los responsables, distingamos a los honestos, distingámoslos, recordemos a esos olvidados, porque es a ellos a quienes necesitamos con urgencia, en medio de tanta, tanta corrupción en nuestro país, rescatemos la honestidad de una vez por todas y distingamos a las personas que no han recurrido a las malas prácticas, malas prácticas se dice ahora, a los delitos, para mantenerse en política y mantenerse como empresarios. Y mantenerse como empresarios. Y nos vamos de inmediato con el pronóstico del tiempo, pero antes saludamos a todos los Robertos que están de Anomástico, vamos a ver cómo va a estar el 18 de septiembre en Los Ángeles con una mínima de 2, una máxima de 15 grados despejado, Quilligo Lantra con una mínima de 0, una máxima de 14 grados despejado, Tucapel con una mínima de 1, una máxima de 12 grados despejado, y Negrete con una mínima de 12, una máxima de 15 grados despejado. Para el 19 de septiembre, Los Ángeles con una mínima de 5, una máxima de 6 grados despejado, Quilligo Lantra con una mínima de 1, una máxima de 17 grados despejado, Tucapel con una mínima de 4, una máxima de 14 grados despejado, y Negrete con una mínima de 5, una máxima de 16 grados despejado. Esto ha sido el pronóstico del tiempo, agradecemos su preferencia Y le recordamos que a partir de las 22 horas TV Sur está utilizado a transmitir programaciones para mayores de 18 años Y antes de despedirnos vamos a mandar un visita a Milton Sumer, Sanífer del Pino y Javiera Quezada que está de cumpleaños hoy día Así que a celebrar, que tenga un excelente fin de semana Estamos presentando TV Sur Noticias Una tierra maravillosa, por eso a tardeser que no existe en ninguna parte del mundo Nos da la oportunidad de estar en este estado maravilloso Ahora te digo, solo en la Toscana Pero Graco, la Toscana de que hay que hablar está en Italia ¿Dónde? Solo en Italia Es verdad, esto es el base de Colchagua, en Chile ¿Cómo? Chile, los mejores destinos en un solo país Chile es tuyo, recórrelo, disfrútalo, cuídalo Cernatur, promoviendo el turismo nacional Gobierno de Chile Pura gris, se cruza un camión Pura gris, se cruza un camión Y tu campo de flores, guardado Es la copia feliz, se le ve Males, hojas, la blanca montaña Que te dio por balbarte el Señor Que te dio por balbarte el Señor Que este mar, este camino te vaya Que promedio, que el mundo no es de dos Y este mar, este camino te vaya Pero me detuvo Dulce papia, vencí de los ojos Con quien vive, un cara oscuro Y o la tumba será de los libres O el latino contra la opresión Y o la tumba será de los libres O el latino contra la opresión Y o la tumba será de los libres O el latino contra la opresión 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 Adiós Ascríbete Gracias.